Contarles que, ustedes saben, nuestra Presidenta anunció hace un tiempo atrás el programa Ires Hacen. Desde el día que anunció, gestionamos, trabajamos, con el compromiso que siempre hemos asumido en nuestra gestión, en aquellos déficits que tiene Correntes. En su conjunto, porque cuando recorremos la provincia es uno de los reclamos de los correntinos poder acceder a un trabajo digno. Y como siempre, en aquellas herramientas que tiene el Gobierno Nacional y que nos permite, por supuesto, nosotros proyectar, buscar, gestionar, tratar de traer todos aquellos beneficios en pos de mejorar la calidad de vida, la accesibilidad, el trabajo. Y en este caso, bueno, anunciarles que hemos firmado la semana pasada con la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, con Alicia Kirchner, la incorporación de Corrientes Capital al programa Ires Hacen, que, bueno, tiene una característica muy especial. Apunta a aquellas madres solteras que tienen tres o más hijos. Aquellos hijos que tienen la Asignación Universal. Apunta a aquellas madres que están en barrios, en sectores vulnerables, que tienen un objetivo no solo de insertar en el ámbito laboral, que permite, a su vez, dar la oportunidad de hacer obras de infraestructura de la municipalidad con características especiales, lógico, de buscar el mejoramiento en su barrio. A su vez, son obras de infraestructura de agua potable, cloaca, mejoramiento de espacios públicos. También en aquellas viviendas necesitan un clúmedo. Bueno, apunta a mejorar la calidad del barrio en situaciones de riesgo. Y, a su vez, tiene, bueno, ciertas pautas que exige el Gobierno Nacional, lógico, no solo es darle la herramienta de inserción laboral, sino también que tengan capacitación, que tengan educación, deben terminar, aquellas que no terminaron la primaria y la secundaria. También buscar el incentivo para que, bueno, sus hijos sigan estudiando. Son aquellas familias que perciben la Asignación Universal por Hijo. Por eso, cuando hablamos y pensamos en la economía, no solo en aquellas madres que hoy van a acceder a este programa y las hacen, también hablamos y hacíamos un cálculo estimativo. Nosotros creímos que van a acceder entre 1.000 y 1.500 mujeres. Es un cálculo lógico que va a salir una vez que se hagan las inscripciones. Y si vemos que la Asignación Universal por Hijo más el sueldo que van a recibir estas madres, estas mujeres, calculamos que van a ser alrededor de entre 25 y 30 millones más de pesos extra por año que van a entrar a la economía de corrientes. Es un número importante que no solo le da accesibilidad a las mujeres, sino también reactiva a la economía. Y seguramente van a derramar otras acciones o otro tipo de trabajo para aquellos correntinos que tanto lo necesitan y como estamos nosotros, todos los días nos preocupamos para que así sea.